Ya, ya. Y ahora, vamos allá. A reparador. ¿Me has palado? No. Estoy rojo. ¿Cómo lo está todo? ¿Cómo lo grande o jon que es? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Estamos por culo. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa contigo? Vale. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Está un poco colgado, creo. Ahí voy. Ay, 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 ay. ¡Epa! Ven para acá. Hola. ¿Qué tal? Eh, 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 eh. Eh, tú dame. Creo que tengo una idea. Eh, tú dame. Estoy toda oídos. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Ay. Hola. Vaya. Está cuadrada, eh. Es el brazo robótico. Ay, 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 ay. Tal vez ahora sea distinto, pero me has ayudado a comprender que sigo siendo Clank. Es un alivio. Cuando los bulas me pidieron que los protegiera, pude darme cuenta de que había demasiadas cosas rotas. Demasiado rotas. Y eso te dejó afectado. Pero ser capaz de reparar a otros. Ver que no todo está perdido. No sé de qué manera os lo podría compensar. Ahora te lo decimos. ¿Reparar esto? ¿Qué velocidad? Pensaba que iba a decir, sí, dame unos días. Y mientras, ha dado 80 misiones secundarias. ¡Hala! Magia. ¿Le habéis dado a este robot gigante el don de la esperanza? Soy yo el que os está muy agradecido. A Neu Hoppe. Trofeo, si no está roto, no lo arregles. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿No vamos a hablar de cómo me has salvado el cuello? ¿Te he salvado? Pues claro. Parece que eres un héroe incluso en mi dimensión. Yo... Gracias, Ribet. ¡Has arreglado al gran tuyón! Bueno, déjalo. ¿Algo nuevo por aquí? Oh, gracias por elegir la tienda. No obstante. Debería... Debería, debería. Ir de potencia a esto. Pero claro. ¿Era guapo? Ahí está, con las cuchillas. Lo voy a pillar. Venga, va. ¡Hala! Y ahora... Hacemos... Esto. 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 Y esto. Así tengo más balas también. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah, ya, ya! Ya me quedéis, ¿eh? 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 Vale. ¿Y yo por aquí he venido? Aquí no llega Ah, no Esto no lo he acido Hola, robot ¿Qué tal? 4 de 10 Pues sí El barranco de Molonov Es el desguace más grande de la galaxia Antaño fue el escenario De combates a muerte Y duelos de poesía de contacto Entre robots titánicos Pero quedó relegado a un yacimiento De tecnología poco común Y minerales antiguos muy codiciados El emperador pasa de estos materiales Desfasados Pero los bullards consiguieron establecer Un negocio bastante estable Recuperando las piezas De estos guerreros ancestrales Al menos hasta que los piratas Empezaron a saquearnos De forma habitual Fíjate Oye Vale Algo me dice que si caigo aquí Me hago pupa Ah, claro Eso es lo que vi desde ahí Mirad Qué bien ¿Y aquí por su bien? O me mato, ¿no? Ya Hola Uy Pues creo que nos iremos de este planeta Sí Cuidado Cuidado la cabeza Lo has atravesado Pero bueno Así que Aquí dejaremos Este Gameplay Over Y Out Up Up